Desde la Dirección de Educación indican que van a sancionar a las unidades educativas que retengan las libretas de los estudiantes. Desde la Dirección de Educación en Cochabamba advierten con duras sanciones aquellos colegios, sobre todo particulares, que bajo el argumento de exigir el pago de pensiones retengan la libreta de los estudiantes en la presente gestión. Señalan que esta es una práctica que no está permitida y piden denunciarla a los padres de familia. Se ha recomendado e instruido de manera precisa que no pueden hacer la clausura del año escolar sin antes haber entregado las libretas electrónicas a todos nuestros estudiantes. Y no tienen ninguna condición para que no dejen de entregar, no así sean unidades educativas privadas, fiscales o de convenio, que a veces por falta de la cancelación de algún aporte a sus mensualidades están deteniendo las libretas. Esto está completamente penado y a las unidades educativas privadas especialmente tienen que ver ya otros temas para arreglárselos con los padres de familia. Sabemos que es una responsabilidad que tienen que cumplir, pero por ningún motivo se puede utilizar la libreta electrónica para poderlos detener con un acondicionamiento.